Bienvenidos a este ejercicio, ya viste en el intro del curso cuál es la metodología que vamos a utilizar, la forma en que lo vamos a ir desarrollando, aquí tienes el primer ejercicio, mira que lo que preguntas es el residuo de esa división, te invito a que pauses el video para que lo hagas por ti mismo y luego lo vamos a socializar, lo vamos a compartir, cómo lo vamos a resolver acá y vamos a comparar, a ver qué tal lo hiciste tú con la metodología que utilizamos acá, ¿de acuerdo? Pausa el video, ¿ya lo hiciste? Ok, vamos entonces nosotros, empecemos. Muy bien, mira que aquí tenemos un polinomio que vamos a llamar p de x, el polinomio p de x es 3x a la 4 más, que es el que tenemos acá arribita, más x a la 3 más x a la 2 más x más 2. Tendríamos este polinomio y lo queremos dividir entre otro polinomio que le estoy poniendo nombre ya, que este sería x más 1. Nos están pidiendo el resto de la división, es decir, que si tú tienes el polinomio p de x y lo divides entre el polinomio q de x, sí, aquí tienes un cociente y luego tienes, después de hacer toda la división completa, tienes el resto, el residuo de la división. ¿De acuerdo? Lo vimos en los videos conceptuales. Si tú quieres el resto de la división y el polinomio divisor es de grado 1, tú puedes utilizar el teorema del resto, teorema del residuo. ¿Qué es lo que implica? Que el resto de la división equivale al polinomio dividendo evaluado en la raíz del polinomio divisor. La pregunta que tienes que hacerte tú es, ¿cuándo x más 1, cuándo es igual a 0? ¿Cuándo esto se anula? De ahí concluyes que el valor de x tiene que ser igual a menos 1. Ya que tienes cuál es la raíz del divisor, que es el valor que anula a este, esa raíz la sustituyes en el polinomio dividendo. Es decir, lo sustituimos acá y el resultado nos daría el resto, el residuo de la división. Es decir, que aquí vamos a evaluar el menos 1, ¿de acuerdo? El polinomio P evaluado en menos 1 sería el resto de la división. Sustituyes, empezaría acá. El 3 por x elevado a la 4, x es menos 1 a la 4, más x elevado a la 3, que es menos 1 a la 3, más el menos 1 elevado al cuadrado, más el menos 1, y a esto le estamos sumando el número 2. Sacamos esa cuenta, base negativa, exponente par, resultado positivo por 3, esto nos daría 3. Más, menos 1 al cubo, base negativa, exponente par, resultado negativo, más por menos daría menos, es decir, que aquí quedaría menos 1. Negativo, y esto es par, el resultado aquí es positivo, por más daría más, 1 al cuadrado es 1, más por menos aquí daría menos, y luego le sumamos el 2. Conclusión, aquí si tú quieres puedes anular este con este porque son iguales de signos opuestos, si al 3 le restas 1 daría 2, cuando le sumas 2, eso da igual a ¿quién? A 4. ¿Qué estás encontrando tú allí? Que 4 es el resto de la división porque es lo que obtienes cuando sustituyes la raíz del divisor en el dividendo, es decir, que aquí al final, luego hacer toda la división, el resto, sin necesidad de dividir, sin importar de quién es el cociente, el resto es igual a 4. ¿Qué te invito yo? Agarra este mismo ejercicio, haz la división polinómica, y te vas a percatar que ese último valor de una vez es el número 4. ¿De acuerdo? Entonces, el resto de la división, el residuo, es 4, la respuesta correcta, opción B. ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Recuerda que aquí aplicamos la parte teórica que ya vimos en los videos previos de los cursos conceptuales, los cursos teóricos, si quieres mayor información, si quieres asesorías personalizadas para ti, o asesorías grupales, recuerda que lo tienes disponible acá en esta plataforma, y para mayor información, visita aquí la misma página donde tenemos la parte de asesorías. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos ya listo el ejercicio, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!